Lo dice, dice así, dice Lo que se me dio fue saco de talento Un don inmenso, gana de superarme Gigante, un nuevo comienzo Estamos en la calle, Geire, no se pongan tenso Que hace rato que tengo la gracia Me tiran el lienzo Yo no me turbo cuando en mi pasado pienso Perdí par de peso, pero gané experiencia en el proceso Eso, ningún ratón se va a comer Tu queso, me sentía frisado como una momia Y Dios dijo, quitéle el yeso Químico y Soprano en la casa Que lo que es, Llagalowski ¿Cómo tú estás? Pégate, pégate, pégate medio ahí Con Tokio Ok, Soprano, ¿cómo tú estás? Estamos activos, estamos activos Gracias por la oportunidad, siempre la puerta abierta Al talento y a lo que uno hace Estamos activos, estamos aquí ¿Cómo se da un junte de ustedes Que cantando vainas totalmente diferentes? Aunque Químico se escuchó clean en su verso completo Pero la idea, ¿cómo nació? Bueno, la idea nace Ya que tú sabes que yo Al retomar mi carrera Tengo el compromiso O sea, me siento con el compromiso De llevar buena música Y he optado por esa línea Tú me entiendes De narrar vivencia Y de alguna forma Tú sabes, sembrar la buena semilla Hice ese tema Y se lo había mandado a Químico Pero él todavía no lo hubiese visto Y lo escuchó tarde Bueno, que él te cuente la historia Porque él lo escuchó como a las 2 de la mañana Y dile a él que te diga lo que pasó ¿Qué pasó, Químico? No, ya Lo escuché como a las 2 de la mañana Y se lo mandé a las 3 ahí mismo O sea, ¿te montaste al mismo día? Yo no dormí Yo no dormí Esto, estoy fuera de un party Escuché la vaina Digo, voy para el estudio ahora mismito Pero acá esa no es tu línea Así como ese flow clean Creo que tú sabes El soprano mandó un coro clean ¿Te gustó? Y me encantó ese coro Me subió la adrenalina Dije, bueno, de que termine el party Que yo estaba ese día tocando en Ocoa Voy de una vez a montar el beso al loco Bajé para la capital Monté el beso y se lo mandé a las 3 de la mañana Manga ahí La mujer me dijo ¿Qué es lo que tú haces despierto? A esta hora digo Estoy esperando un meneo Que me van a mandar En diligencia El hombre mandó, ya tú sabes ¿Por qué tú dices que tiene ese compromiso soprano De música diferente? No, porque tú sabes que yo soy un tipo Que vengo de tener un trayecto con Dios ¿Me entiendes? Aunque hubo un momento, tú sabes En el que me desenvolve mucho de lo que es Tú sabes la religiosidad y todas esas cosas Tú conoces un poco de eso Pero Dios me dio la luz De cómo retomar el talento que Él me ha dado Porque en verdad tengo que hacerlo Soy necesario en este género Como agua para tu sed Dice un verso por ahí Ok, el género necesita de soprano ¿Por qué? Habiendo tantos raperos y tantos tigres Dando cotorras Yo te lo puedo decir rapeando Por el talento del flow que tienes Dale, dale, juégatela Te lo voy a decir rapeando Dice, dice así, dice Lo que se me dio fue saco de talento Un don inmenso Gana de superarme gigante Un nuevo comienzo Estamos en la calle, Geire No se pongan tenso Que hace rato que tengo la gracia Me tiran el lienzo Yo no me turbo cuando en mi pasado pienso Perdí un par de pesos Pero gané experiencia en el proceso Eso Ningún ratón se va a comer tu queso Me sentía frisado como una momia Y Dios dijo quítale el yeso Que lo divino Nadie puede detenerlo Los intentos fallidos Solo dicen cómo no hacerlo Pero no te quitan la oportunidad La realidad es que si tiene que dar Te acompaña la inmortalidad Soy necesario en este género Como agua pa' tu sed Como azúcar en tu café Dale riguaya al caseque Muchos borraron Pa' che man Yo no borré Estamos en esto Desde cuando lo LP Donde no habían rapé El respeto No lo compré Me lo gané Lo tropiezo y el proceso Me hicieron un hombre de fe Fue muy grande el bombardeo Pero aún sigo de pie Caminé la calle oscura Tropecé y me levanté Bálvaro Con talento Bueno claro que sí El respeto de la República Dominicana Químico tu proyecto Cómo va la vaina Bien gracias a Dios Tranquilo Ahora mi amigo tú sabes Que me decís de esto de Instagram Porque voy a soltar Una ciclón patada Un dembow Pero y por qué Vasiando No porque voy a soltar Un dembow Pero y hay que limpiar Para eso Claro tengo pila Que no solto un dembow Me sale limpiar Y salí con el dembow Hay par de tígueres Con par de dembow Metido químico feo Deja que llegue el yagalos Que a ver si es verdad Que yo no controlo el dembow O sea todos los tígueres Que están No ellos pueden estar ahí Pero yo voy a llegar Y voy a hacer mi lío Porque yo siempre lo he hecho Mi lío ¿Quién lo produjo? El dembow Leo Leo Claro Madre Leo y químico Voy para las calles Leo y químico Que flow viene Vos tú no has subido nadie Entonces No me subió nada Voy a soltar el video El video de una vez así De repente O sea sin promoción De repente Pimpam el diablo Pero Ah pues tú confías mucho En ese dembow Tú a verás Que los que Que yo siempre Tú sabes Lo único que yo soy un tíguere Que siempre salgo en los dembow Porque me invitan Pero yo mismo Dime donde le voy a hacer el dembow Nunca había hecho eso ¿Por qué ahora sí? Yo bajé si ponde leo Porque hay que darle Siento que el dembow Hay que darle feo Ya yo cumplí con el compromiso De rap que tenía con mi público Que 21 minutos Que tenga rap por aquí Que tenga esto Hay que darlo Químico quiere pegar el dembow No hay que despegarlo Como yo le he pegado Pila de veces Un gatillero Una vaina rara Un rambin ban Que ahora me mito Ahora me mito yo tan pegado Pero rambin ban Está más pegado que todo Rambin ban está dando duro duro En ti todo entra Para que tú veas O rambin ban no es que sabe Es rambin ban Que está controlando Toda Europa y el continente Entonces el ingrediente químico En el dembow ¿Tú sientes que le hace falta A los tígeres tu cotorra? Es un bobo Un bobo Un bobo Si le hace falta la cotorra No voy a dar mucha luz Pero yo voy a sentar feo En estos días Atención para que los tígeres Estén pendientes A la plataforma de químico ultra mega Químico y Leo Vienen dado al pecado ¿Cuál ha sido el rap último Que más te funcionó A nivel de resultado? A nivel de resultado Sí El 21 minutos ¿Todavía? ¿Desde aquello ves? Claro porque fue algo intachable Un respeto increíble Algo que la gente No me lo deja de mandar Y donde quiera que me vendió Mío 21 minutos Ahí me honró el hombre Sí Te dio tu madre Sí Te granó esa pinta Habla de la pinta Porque me pregunta a mí Que como lo hago así Le di duro Entonces yo creo que eso De rar de rar Este año Eso fue lo que más marcó Sí, sí En verdad de rar En este caso soprano Tú vienes a dar un mensaje Pero tú lo vas a hacer Solamente con rap O tú te vas a doblar Dembow ¿Qué te digo hermano? Nosotros estamos abiertos Hacemos música ¿Qué música que vamos a hacer? Música En todos los sentidos Música Música Lo único que varía Tal vez un poco el contenido ¿Me entiendes? Pero tú estás nadando En contra de la corriente Unos tígeres que lo que quiere Que le hablen En lo de embow De la quemadera De la explotadera de cuartos Entonces tú vienes Con otro flow Pero hay que ponerte atención Obviamente Lo que pasa es que tengo O sea Cuando tú escuches Un par de cositas De las que van a venir Tú vas a entender Los tígeres se van a identificar Se van a identificar Feo, feo, feo Tú vas a ver que sí Claro que sí Tú vas a ver que sí Con Dios delante Con Dios tú vas a ver que sí Tígeres que nunca se te quitaron A pesar de todo Lo que tú has vivido En el proyecto Y ese proceso Que transformó tu vida Oh pero aquí está Presente el Pache El Pache Man Pache Man Somos Pinky Cerebro Pache Man Nunca, nunca, nunca Hay gente que no se doblan Y ese loco Todo el tiempo ha estado ahí Guerrero, guerrero, guerrero De los colegas Todo el tiempo Bueno de los colegas Tú sabes Gracias a Dios Siempre se ha mantenido El respeto Y la admiración Hacia mí La mayoría me copian La mayoría me escuchan De la dan Sí, sí Todo el tiempo Yo me siento agradecido Con los colegas real Todos los colegas Que han hablado de mí Donde han hablado Han hablado positivo Todo el tiempo El negocio ha cambiado mucho Soprano Muchísimo Tú, tú Cómo, cómo estudiaste Para este comeback Te preparaste Plataformas digitales Los chamaquitos Que están escuchando la música Que son otros fanáticos Cómo tú lo vas a llegar No, estamos organizados Estamos organizados Gracias a Dios Estamos subiendo desde cero Como quien dice Pero estamos organizados Gracias a Dios No se nos ve capaz nada Cuando el asunto explote Vamos hasta bien Desde cero Pero con la mente Repleta de conocimiento Oh pero tú Tú lo sabes Sí, porque el tipo no es nuevo Más madura y más veteranía Eso no se improvisa Claro que sí, mi hermano Estamos ready Para darle con todo Químico Hay tigres que no se atreven A mandarte proyecto Porque no Que químico Que está ocupado Que no se va a montar Con lo de Soprano Tú me has sorprendido Porque tú dices El tipo me mandó Y en una hora Llego a un pari Y le devolví para atrás Porque él sí Porque Soprano sí Y otros no No, no La nota Eso es la nota Depende Usted tiene que saber Que usted me envía a mí O sea, si no te da nota Claro, es lo mismo Es lo mismo Cuando a mí me dan la oportunidad Yo enviarle a algún artista grande Yo tengo que ver Lo que yo le voy a enviar A ese artista Claro, es así Porque la oportunidad No, pero si el tipo Te pide un favor Y dice Ah, tal, me voy a montar Y para ayudar a fulano Eso no corre el disco Porque la vibra Tiene que ser positiva Desde el inicio Ok Tú sabes, así Soprano me dio esa vibra Me dio esa vaina Pum, me monté de una vez Dame un par de ejemplos Que te han dado vibra De que te lo mandaron Y tú te montaste Y buf Explotaron Bueno, hay muchos temas Hay muchos temas Tema que me lo mandaron Y explotó de una vez Pelco C Junto a Alex Rowdy Sí, yo sé cuál es Durísimo Eso me lo envían Y eso no estaba pegado ni nada Y yo dije Ese tema está duro Tiene un comercio internacional Se fue Me monté Y se fue De muchos temas Muchos temas De tigres que me han mandado De una vez Y yo se lo he desgranado Hablando de esos discos internacionales Experimentos también Ah, el que tú hiciste Con experimentos Pero hablando De esos discos internacionales La canción Donde tú estás La Vuelta ¿Ha sido la que más lejos Ha corrido? Bueno Entre ellas Yo creo que Panamera también Ah, ¿verdad? Está Panamera Sí ¿Qué tal? Mighty Remy Sale Bad Bunny ¿Está ahora? Claro Bad Bunny Bad Bunny Almair Alcángel Se ha corrido demasiado ¿Qué ha pasado con Químico? Porque en los últimos meses Como que han Cesado esas colaboraciones De esos tigres de aquel lado Han cesado Porque es un álbum Que tengo En verdad Pero comienza a tirar Esa vaina No, yo voy a lanzar Ya con Dios delante Ya estoy resolviendo todo Organizando todo Para irme a mi Y va a tirar Sin que le filmen Sin que le filmen Todos los documentos No se puede No se puede perder Incluso hay artistas Que me han dicho Químico, lanza No Lanza No, no es así A lo loco, no Eh, viene canciones Que tú has dicho En otras ocasiones ¿Con quiénes hay? Bueno Tema Tenemos Gracias a Dios A Nicky Jan Tenemos ¿Va a salir? Tenemos Gracias a Dios Yo a Farruko Espérate, espérate ¿Nicky Jan? Después porque la gente Te montó una pila Cuando él grabó Con un musicólogo No, pero con un musicólogo Es que Nicky Jan Tiene derecho a grabar Con un mundo, manito Sí, pero tú sabes Que en fulano Te montaron ¿Y Químico? ¿Para cuándo? No, Químico está Hace rato que yo Y Nicky Jan bregamos Gracias a Dios Entonces Tú sabes Estamos esperando el proceso Manito El proceso de abrino Ya ir para Miami Terminar los videos Que tenemos que terminar Pero yo le aseguro al público Que el álbum que yo le traigo Va a ser algo demasiado grande Y demasiado importante Bueno Aparte dedico Que van a salir por afuera Estamos haciendo el remix De Bellaca Putona Tokicha, Químico, Ultra Mega Tres artistas internacionales Que ya están montados los tres Y no lo voy a decir Sabroso Tú sabes Pero es una película Bellaca y Putona Rimmis con Misung ¿Cómo logra Químico? Ese copiado rápido De los tigres internacionales Todo grabado con Cocuyuela Mencionado para aquí Alex Rose Que Lenny ¿Cómo tú logras? Es que los tigres Sí, mi químico Bueno, sí Hay un respeto Hay un respeto Mutuamente en verdad Los tigres son locos Conmigo Y yo soy loco con ellos Tú sabes No, esto no es Que es de la ambonería Que fulano Que si yo que no Son tigres Que son amigos míos Han compartido conmigo Hemos comido En la misma mesa Hemos pasado situaciones Y pilas de cosas Soprano Si tú pudieras evaluar El contenido De lo que están haciéndolo Altita Urbano De República Dominicana Y lo que le están llevando A la juventud ¿Cómo tú lo evaluarías? Hazte de cuenta Que Químico no está ahí sentado Que tú no quieres ofender A Químico al lado Ni que malo Pero fluye No, no Porque yo tengo Un concepto claro De lo que está pasando Lo que pasa es que El público Es lo que está exigiendo El público Tú me entiendes Entonces El artista vive del público Ajá Entonces Es como que yo tengo Un negocio Y todo el mundo Vaya a buscar pollo Yo quiera venderle carne re Obligado Eso es lo que tú estás haciendo Entonces No, pero que tiene Tiene que estar Tiene que estar obligado La pro y la contra ¿Me entiendes? Porque siempre va a haber gente Que no está con lo contrario ¿Me entiendes? Tú no puedes ser El mismo a del mismo ¿Me entiendes? Es lo que yo te digo Yo puedo ser la mosca en la leche Y la mosca en la leche Sobresale Hasta más que la leche Alvaro Oye el cojo Oye el cojo Yo puedo ser La mosca en la leche La mosca en la leche Sobresale ¿Me entiendes? Entonces Porque no es tan poco Que es porque Mi música Trae un mensaje diferente Deja de ser dura O deja de dar nota O deja de tener Buena melodía Buena métrica Bueno verso Bueno punks ¿Me entiendes? Entonces Tú le vas a llegar después Tú le vas a llegar Es como yo Yo trabajo para un público Que yo sé que no me va a desemparar Que al final de la jornada Va a decir El Diablo es Químico Fundió Todo lo que hizo fue ese copa Hasta el final de los tigres Pegan mil temas Pegan todos Pero ya no existen Ya para que esté claro Claro O sea La baila Tú trabajas por un Yo trabajo más por un respeto Y por un legado Que por una pegada En verdad Y nosotros hacemos himnos Porque yo te voy a decir algo La canción que hizo a Soprano Fue La Pinta Ajá Y todavía esa canción La suena Es un caperdote Tú puedes hacer La Pinta de 2021 Yo la puedo hacer todos los años Si yo quiero Como yo quiera Porque es un tema Que realmente Es un tema que no ha muerto Ni va a morir Anuncia La Pinta 2022 De una vez Aquí mismo el anuncio Viene La Pinta Sí 2021 Ya me monté La vamos a cocinar Ya Químico Químico ¿A ti te gustaría montar Ese proyecto Tú dices Oye Luis Fulano Para darle nota Los que lo escuchan a él Pero el Químico El Musicólogo Lápiz Consciente Lápiz Consciente Lápiz del Bray ahí Soprano Oye oye Si me aparte del Bray ahí Ahí vos Oye El mensaje ya te he enviado por aquí No ya Tú mencionaste a ti Que son de la Pero Espérate Espérate Que Dili Químico que tiene que bregar Esa vuelta Te va a venir a limpiar ahora No no La verdad La verdad Si el Lápiz da la oportunidad De que podamos participar En el tema de Soprano La Pinta 2021 Eso sería más que un honor En verdad El mensaje está bombardeado No y que además También de cierta manera Soprano comparte Los ideales de Lápiz No Soprano Con Lápiz Y tienen esa ideología Secretos Yo grabé con Lápiz Lápiz Consciente Musicólogo Y Rochi no cabe ahí también También Claro que cabe Porque está haciendo rap también Secretos Que se cabe Tú que quieras montar Que tenga el Bray Tú sabes para Uff Acuétate Pero si Eso sería revivir también Mucha gente Que está escuchando La música urbana De hace años Claro Que va a llegar Cuando en ese tiempo Escuchaba la canción En los paris Los desacatos Con otro mensaje Má actualizado Claro que sí No le traeríamos Una esencia diferente ¿Me entiendes? Pero con el mismo instrumental El mismo vía El mismo saoco Porque me pregunta a mí No es que eso es un tema Porque me pregunta a mí Que cómo lo hago así De una manera linda Y distinta Ajá Es que tengo el flow Nueva York Y es mejor que me mire De arriba a abajo La pinta Antes no quería Sonar en billonera Ahora quiero Sonar donde quiera Ya es por ahí Que se baila ¿Tú crees que tú puedas Hacer un hit Más grande Que la pinta? Claro mi hermano Porque es que el talento está La fábrica está ¿Me entiendes? Lo que se paró de fabricar Y volvió y prendió la locomotora La fábrica está Y se paró de fabricar Y volvió y prendió la locomotora otra vez Me gusta de Soprano La actitud Y que él sabe Él está seguro de lo que tiene Claro que sí Claro que sí Es una joya No y que hay tigres Que porque ha pasado mucho tiempo Pierden como la seguridad Y esa vaina Y eso se refleja Para el público Claro que sí Está quedado esta vaina Sí está como tímido Incluso de todo lo que está pasando En el género Yo tengo un verso Muy duro Que yo escribí Acerca de mi siembra En este género Porque este género Me debe a mí Sí Claro Porque los tigres están claros Todo el que es vieja escuela Y sabe Yo en la vieja escuela Fui un chamaquito Pero yo siempre estuve entre los tigres ¿Me entiendes? Y el respeto yo me lo gané Yo no lo pedí ¿Me entiendes? Y Dios permitió que yo ¿Me entiendes? Que reluciera Y que mi destello se viera En medio del género Lo que pasa es que tú sabes Que el que se quita pierde ¿Me entiendes? Pero todo sucede por un propósito Y Dios sabe Porque estamos aquí En tu caso fue para bien Claro que sí para bien Y no me arrepiento Porque papá Dios fue que tomó el guía Y tomó el control ¿Hubo gente que te montó alguna pila En un momento? Muchísimo Porque tú sabes Que siempre van a haber gente opinando Siempre En bien y en mal Y no entendían tu proceso Y hay gente que no entiende tampoco Pero como te digo Y tú conoces Todo sucede por una razón ¿Me entiendes? La vida del ser humano Y día que tiene el control De la vida de cada uno de nosotros Y yo estoy consciente de eso Y todo me sirvió para bien Porque como te digo Mucho más maduré Aprendí demasiadas cosas ¿Me entiendes? Y empecé a visualizar la vida Desde otro punto de vista ¿Me entiendes? Que a veces uno está bloqueando demasiado Y tú sabes Y va como muy Y Dios tiene que frenarte Y decirte Mira las cosas son así 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 Ahora quiero que lo haga así 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 Y así es que se te va a dar ¿Me entiendes? Un artista Aparte de lo que hemos mencionado Que a ti te gustaría colaborar Porque tú sabes Que causaría un impacto El mensaje Ese artista en su estilo Ejemplo Soprano en su mundo Yo te puedo mencionar una Para que tú me des tu opinión Por ejemplo Toquichas como ella es Y tú ¿Tú harías esa canción? ¿Cómo te digo? Pero si yo la traigo A mi terreno ¿Me entiendes? No porque para tú Llegarle al público de ella No la puede cambiar Depende Depende Químico Él no la va a comprar Él hubiera que analizarlo Él hubiera que analizarlo Presentivo esa vibra Si te topate con él En un estudio Empiezan a atar allí Eso Tony Esa vaina Es lo que pasa del break Porque el loco es puro Yo quiero hacer una vaina En esa línea De papá Dios Ajá Vaina de superación Ese mensaje Papá Dios Porque esa es la línea Que a mí me llega Claro ¿Me entiendes? Vaina de superación Vivencia Tú no ves que venimos durísimos Secreto Le dio el break A Playa Viene con Playa Secreto Playa sustancia Secan Y Químico Ultramé Bueno Ya tú sabes Estamos activos Toquichas en los billboards Químicos Cuando tú grabaste con ella Te crucificaron la primera vez Manito Te entraron ¡Bam! Manito A mí Raymi Tú estuviste presente Raymi me mandó la reacción Yo dije Dile a Químico Que no va a la reacción Tú estás loco De verdad yo A mí me crucificaron Loco Nadie confiaba Yo fui el primero que confió Que me levanté de mi casa A la una de la mañana Y dije Vamos a grabar el video Con la chamaquita Cuando fuimos Y grabamos el video Yo le dije a Raymi Usted tiene un buen proyecto Y cuente conmigo Eh manito Tú quieres ver que lo que Que tanto yo confiaba En el proyecto Ajá Que yo le dije Mira Raymi Aquí yo tengo Dos millones de seguidores Ven abrir Tu celular Mi Instagram Tú lo tienes abierto Sube de toquichate Lo que tú quieras Fue así Claro Porque así es puro Bárbaro Raymi duró dos años Con mi Instagram abierto Dándole historia Toquicha 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 Porque es que había un talento Había una vaina Y yo apoyaba a lo de ellos Y todo el mundo Químico Que tú estás loco Que tú estás loco Mira a los que hay En los billboards Ya che Ah pero eso La gente no lo sabía No manito Porque el público Tú yo lo sabes Pero la gente no Habla de mi hermano Sí yo sé Habla de mi hermano Y sabe que Fuera de la música Es fuego y a toa Digo tenga Abre el Instagram Eso es lo único Que yo puedo aportar Ahora mismo para usted Dos millones Meta mano Historia Déjele a la tipa Y suba todo No le pare a nada Y era así ¿Cómo te siente Alvela ya? Contento Ella sabe que yo me siento contento Raimi sabe que me siento Increíblemente contento Porque sé que la pasaron Cogieron mucha lucha Y trabajaron para eso Y se lo merecen Eso y más Y lo que viene más grande Porque hay cosas Y mi madre Que hasta yo me asusto Yo ni lo creo Hay cosas que esa gente Van a hacer superando Que superan la trayectoria De artista entera Cositas y así Digo el diantre Esto Quicha es la artista Más grande Ahora mismo Ahora mismo sí Y con lo que viene sí Porque ella te va a hacer cosas Que va a superar La trayectoria O sea Toquicha va a ser La artista más grande Hay gente que nunca Han venido a RD Ni siquiera de visita Y van a venir por ella Ni la han escuchado Gente grande Grande de verdad Que cuando uno la ve aquí Uno va a decir Esa gente está en RD Esa gente está en RD Es verdad Y que aquí Pues tú sabes Todo el mundo viene aquí Pero hay gente Que no ha venido Luis Ni que son bobos Oíste Que cuando pisen Va a ser bobos Ay mi madre Y están por los talones Ya hay amada Yo sé Y las conexiones Que están haciendo No muchachos Esa gente está burlado Verdad Te sientes entonces bien De que esa crítica Y ese fuego Que te dieron Vario la pena Contento Porque ahora yo me ríe En la cara A todo el mundo Porque me criticaba Y Químico Con esa loca Y Químico Dime ahora Químico Tú loco Digo de verdad Que la gente pensó Que tú lo habías filmado También en principio La gente pensaba Por el apoyo Tan intenso Tú sabes Pero era algo A través de Raimi Paulo Mi hermano Y confío en ese proyecto Tú entiendes Te ha salido bueno Raimi Paulo Claro Porque me ha salido malo Te ha salido malo No mentira No Raimi mi hermano Raimi una estrella Raimi una estrella Y sabemos que le va a ir bien Y él va a brillar también De aquel lado Y él se lo merecía eso Yo le decía Dios te va a dar tu oportunidad Porque tú has cogido demasiada lucha Raimi Yo espero que sea quieto Eso sí Vamos para la calle Químico Y Soprano En vivo acá en el show 809-566-1045 Químico Ya tú te empatas Tú estás tranquilo Amor Con todo el mundazo Con todo el mundazo Claro Yo ya me di mis respetos Ya tú el que me dio mis respetos Sabes que estás respetado Sí No va a candela para ellos Ellos saben que Todo pasa Ellos saben que Él llega a los que un loco O fue el Api que te dijo Que le baje con 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 quién Con Rochi No, no Porque es que a esa gente Uno le sube Cuando a esa gente le sube Si ellos le bajan Uno le baja también Eso es así, Luis Rochi es mi hermano Y de todo Pero si se pasa Lo quemo Si no se pasa No lo quemo Mi hermano O sea, si él sigue finito Tú estás tranquilo Es que esto es música Ellos saben Cuando tú tiras el dembow Tú no me quieres dar fecha Pues yo tiro como el sacátelo No, tú sabes que soltar Rochi soltó ahora mismo Con Ozuna, Altagama Vamos a dejar que eso corra Cuando eso termine de correr Entonces vamos allá Vamos al flow Hello Adelante Luis Incorporán Aquí está El Yagalowski Soprano en vivo Ya hablo, coño Quien ve a Químico ahora Y se remonta Que es el yo Que a fe al 2014 Funde Tú no te imaginas Que iba a ver a Químico tan limpio Hoy en día es una realidad Que ha apoyado A muchos talentos Incluyendo a Toquicha Como él dice Soprano Tú eres un desgraciado Tú debes poner La pinta Doca 21 Doca 22 Por Dios Ahí está Soprano La gente Quieren esa vuelta Hola Hola ¿Qué es lo que? Muy duro Mi respeto El tipo está en lo suyo No anda en gente Y sigue trabajando Químico Porque tú eres un lugar Ahí está Gracias mi hermano Estamos activos Eso es lo que a mí me encanta El respeto que me tienen En República Dominicana Eso es lo que me hace Trabajar tranquilo Y con fe Y no desesperarme Y hacer la vuelta Dime No, no, tú estás ahí Espérate, tú estás ahí Son los tigres de aquí De Corripio Los choferes duros De verdad ¡Plúye! Tú sabes que Químico Es el chamaquito Que la ponen siempre Y ya no anda en gente Él está puesto Para lo de como Tau siempre ¿Tú sabes? Kaloski Vamos con la otra 566 1045 Hello Hello ¿Qué? Dime a ver Dime a ver Es asua Es asua Oye eso ¿Qué es lo que? A toda Químico Mi hermano Como siempre Sin bajarle Tú sabes Me dejando Apoyar De asua Químico Apoyar De asua Los tigres míos De asua A todos lados El Cibao El Este El Sur Químico Ultra Mega En los cuatro costados Hello Yo la tigres De aquí De asua Ah que se quedó Se quedó pisada Gracias manito Sopranos Hay artistas Que son Bueno son De cortes religiosos Total En tu caso Tú estás enfocando Tu proyecto Hacia otro destino Pero con un fin En común Sí ¿Con cuáles De los muchachos Cristianos Que están haciendo música A ti te gustaría Colaborar Que no lo haya hecho Todavía Ahí está Natán Duro Redimido Me sigue También Duro Este muchacho Rubinsky Yo creo que Casi la mayoría Porque ellos Fenómenos Los muchachitos Son duros Todos Son duros Si son duros Hello Muy duros ¿Qué era o qué? Cotui Cotui en la casa Dime Así mismo No Para felicitar Químico Ultra Mega Que ya Es una estrella Y sigue apoyando Los talentos nuevos Y ya Hay que reconocerle Que es muy duro Gracias La verdad Los tigres dándola Cotui Ellos saben Los tigres dándola Normal Claro Luini Porque eso Es lo importante Que tú te pares aquí Donde Luini te siente Un año Te siente después Tres años Los cinco años Y siempre te sigan Repetando y copiando Hello Luini ¿Qué? Luini Tú tienes Tú siempre llevas Estrella al programa Pero tú tienes Una potencia Sentado de ahí Aquí Normal Este muchacho Realmente Yo como mexicano Yo creo que es El artista Que yo nunca Voy a escuchar Música Sobre todo Por el respeto Que tiene ese muchacho Que yo lo siga bendiciendo Grandemente Y que su mente Siempre esté Cinco cinco Vivo Gracias bro Gracias Químico Gracias Soprano Por compartir con nosotros Y felicitar a Químico De verdad De manera pública Porque yo sé Que está Para él venir Esta entrevista Porque él está puesto De verdad Para apoyar a Soprano Claro Que es un apoyo real No es de que grabé Hicimos el video Y rueda No, no, no Él me dijo Vamos a poner Luis Y digo Vamos a darle No es normal Porque se apoya a la vuelta Y todo el mundo Para el canal de YouTube ¿Cómo se llama el canal? El Real Soprano El Real Soprano Todo el mundo Para el canal de YouTube A darle play a esa canción Y a gozar a esos versos Que eso está a nivel Dios Todo el que viola Cifra Slim Participó Y también mi hermanito Código Negro Unos chamaquitos muy duros también Claro Le pueden dar para el canal También de Plala Sustancia De Ultra Mega Music Para que sigan viendo Toda la música nueva Que trae Plala Sustancia También para el canal Del Emperador Y el canal de Giz En Mal Ahí están activos los tigres Gracias Químico El Soprano ¡Gracias!